Así que nada de ruidos Vente pa' aquí Toma, ostras, que de hecho le ha pegado Venga, a escopetazo limpio Ven pa' aquí Que nos la ha matado, cabrón Que nos ha dado balas, que nos ha dado balas Tres balas, ay, que bien Ay, que bien, ay, que bien, comemos con Isabel Vamos Retenerlo, eh Oh, bala, bala, bala Ay, que bien, que bien, que mágicos Que mágicos Al final esta parte va a ser la mejor y todo Mira, ahí tenemos uno, viene otro por ahí, vale Yo creo que lo mejor va a ser en este momento Pegarle un tiro en todo el mocho y librarlo Me cago en Y tanto en todo el mocho, chaval Me cago en, me cago en, me cago en, me cago en Vale, vale Tranquilos, tranquilos, tranquilos Tranquilos, no tenemos más, ¿no?, por aquí Vale, vale Tranquilos, tranquilos Vienen dos, vienen dos, vienen dos Vale, vamos a ver si tenemos algún recurso por aquí No hay nada, no hay nada Vamos a meternos por el autobús Y vamos a subir al autobús Que va a ser el mejor camino de todos Me cago en que casi me pilla El cabrón Me cago en la leche Qué capullo, tío Que casi me pilla Vale, vale Toma, toma, toma 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 Vale, una bala Venga, que suba y le mato a ese también ¿Qué ha pasado? What the fuck What the fuck Vamos Sube, sube Come on Toma Toma por ahí Muerta, ¿no? Vale Joder Pues al final nos ha salido rentable y todo Nos han dado balas de escopeta Nos han dado una balita de esta Y bueno Nos ha salido dentro de lo que cabe Rentable Pero me diréis ¿Y es tan fácil todo? No No es tan fácil todo Porque ahora vienen otros cuantos Que nos van a joder la fiesta Pero les voy a joder yo la fiesta antes Ahí están Rápido, rápido Me cago en la leche Me cago en la leche No me ha acertado, tío ¿En serio que no he acertado? Me cago en ¡Uf! Carga, carga, carga Me cago en la leche Me cago en Que hay un montón Que hay un montón ¿De dónde vienen todos estos, tío? ¿De dónde coño vienen todos? Si es que no había sitio para todos Ven aquí Cago en la leche Mierdas de mierda A tomar por ahí Bueno, una balita Ahí tenemos a uno Dos Vale, pero darle, tío Pero matar a uno Con uno me basta, tío Con uno me basta Matarle a uno Venga, venga Venga, venga ¿Dónde está el otro? Ahí está Te ayudo, compañero Toma 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 A tomar por culo Coño Deben de estar en alguna otra parte Joder, por fin, tío No tentemos a la suerte Por fin Oh Vamos a buscar suministros, tío Que dentro que cabe No hemos gastado tanto Aquí hay un fallo De texturas ahí aquí Fijaros Vale Vamos a buscar cosas, tío Porque es que No hemos gastado mucho Dentro que cabe Pero Pero hemos gastado A ver si hay algo por aquí Joder Qué sudada Dios mío Es que claro Cuando tú estás así Bueno, en casita Bien Pero cuando estás hablando Y estás todo el rato hablando Y llevas 50 minutos hablando Y vuelves a repetir lo mismo Y todo eso, tío Y dices Coño Vamos Muévete Y pásate Bien Una balita Una balita Muy bien, muy bien A ver si hay algo por aquí Algunos habrán dejado, ¿no? Los cabritos Nada Pues venga, pues nada Joder La siguiente parte es otro tanto Venga Bueno, bueno Voy a pensar en positivo Y voy a pensar que me lo he pasado Y ya está O sea Estoy feliz Estoy feliz Venga Vamos a seguir Espero que de aquí al antes El capítulo se haya Todo cuesta arriba O sea No, cuesta abajo Cuesta arriba Ya no sé ni lo que digo, tío Vamos, vamos Déjame subir, Bill Eh, déjame Eh O sea, cerdo Venga, sube Encima que me lo trabajo yo todo Espera un momento Ahí No sé por qué me da No sé por qué Que aquí hay algo, tío No sé por qué Me da la sensación De que hay algo Pero no hay nada No No hay nada Ya sabía yo que no había nada Vale, pues vamos a seguir Ahora la escuela, tío Me cago en la leche La escuela No voy a tener que gastar balas Ni nada dentro de la escuela Me cago en la leche Y como tú Venga, rápido Rápido, rápido, rápido 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 Sí, sí, está cerrada Por aquí, por aquí Venga Venga Quickly Quickly Tenemos que entrar Para conseguir la batería Vamos, Bill Ya está Ventana abierta Ah ¿Entra? Me cago en Me cago en Toma Que reventada Esto no aguantará Bill, date prisa Ayúdame Dime que has terminado No hay nada ¿Qué? Que está vacío ¿A dónde vamos? Bill, ¿a dónde? A otro sitio A correr Vamos Pues nada Ya estamos dentro Joder Ahora en la escuela Tío Bueno, gente A ver si nos pasamos esto Ya que Hoy estoy muy cansado Ya de estar repitiendo Lo mismo A ver, vamos a intentar Es que no quiero gastar Eh Esto flechas Pero voy a tener que gastar Porque aquí A ver Los infectados O sea, los chascadores Vamos a dejarlos ahí O vamos a intentar Dejarlos ahí Y a este Lo vamos a matar Ahora mismo Me cago Ostras, se ha caído Desde el tenso Me cago en tu puta madre Ya estoy Ya están los cojones Vale Estamos en el colegio Y ya A ver si Si puedo hacer De alguna manera Hay alguna manera Para que me lo pase Rápido No rápido De rápido Sino Bien Porque ya Estas dos partes Estoy repitiendo Un montón de veces A ver Hoy tampoco tengo El día bueno Vamos a A ver A este infectado Aquí Voy a pillarle Por detrás Vale Me cago en Vale Bien Nos queda este Infectado Que se da la vuelta Ahora mismo Esperad un momento Arriba Hay un tío Pero no se puede subir Que no sabía esto Vale Ya se ha ido por ahí Con lo que Siempre al salir Este me pilla Y no se por que es No entiendo Por que me pilla Eso es lo que Mas me desconcierta A ver Le voy a dar con el arco Me cago en Vale Vale Tranquilo Eh Ahí hay uno Le he visto la cara Ahí está ¿Le veis? Vale Uff Vale A ver si se le puede matar A este Le hemos matado Y estos no nos ven Con lo que dentro Lo que cabe Vamos Vamos bien Voy a fabricar Un gocto de molotov Ojo Es que ya nos hemos quedado Sin nada tío Ya O sea Hemos fabricado Una cosa tío Y ya nos estamos quedando Sin recursos tío Voy a volver a recoger Cabrones 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 Que cabrones Que sois Vale 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 Espero que tengamos Las flechas aquí Ahí están rotas Están rotas Están rotas No me jodas ¿En serio que están rotas? Que putadón En serio Vamos a entrar por aquí Joder Hay otro chasqueador Ahí Me cago en su puta madre Me cago en su puta madre Rápido 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 Carga Carga Me cago en Dios Me cago en la leche Me cago en la leche Vale Vale Bueno Hemos quemado tres cuerpos No hay nada En estos cuerpos En serio No hay nada Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Por favor Por favor Eh Así Bien No Bien no Pero bueno Da igual Ya me entendéis Ahora mismo es lo que hay Tío Y esto tengo reservado Por otra cosa Con lo que no puedo Me cago en Ahora me vienes Uf Dale 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 Esos Dale 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 Pero es que Tiene un machete Tío Y no le da Cuidado 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 Vale La ha matado Que bien La ha matado Chaval La ha matado En serio Vamos Ahí Ahí Vale 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 Esto se puede recoger Dime que se puede recoger No me explotes No me explotes Ay que bien Ay que bien Ay que bien Por fin Está saliendo algo bien Oh Jesucristo Está saliendo algo bien Venga Y ahora Joder Ahora falta Vamos El machote de turno Tío Venga Vamos Y ahora Viene esto Tío Y ahora Viene esto Bueno Bueno No nos vamos a quejar Que nos hemos pasado ya De una parte Uff Ahí está Tío El gordo Vamos Por favor Vamos 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 Vale Yo creo que ha hecho bastante daño Ha hecho bastante Bastante daño Cuidado 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 Vale 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 Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien Vale Hostias Es que no muere Tío Vamos Ahí Tres balitas Tres balitas Tres balitas Eso me gusta mucho Me gusta mucho Vas a Recibir Me cago en Ven aquí Bien Está muerto ¿No? Vale Ven aquí Ostras Ya morirá Tío No mueren Ni de palo Tío ¿Cuántas balas Me quedan? Una Ostras Joder Joder Que me afecta muchísimo Tío Venga 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 Vamos 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 Ostras Que me mata Tío Que me mata Vamos Que tenemos dos balas Venga Ven Ven aquí Ven aquí Ven aquí Ahí Vamos Otro más Otro más ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ahí está Vale Cuidado 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 ¿O qué Estás a gusto Ahí Joder ¿Qué pasaba ese Lleva mucho tiempo Infectado Sí Yo hasta los cojones Mucho tiempo También Mira Mira Vamos a dejarle una foto Con él Vamos Así Mira Mira Qué bien Ahí 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 Venga Ser Vale Ya tenemos mi natura Bien Sí A mí todavía me queda Tío A mí todavía me queda Matar a unos cuantos Y me van a matar Como me maten y empiezo de nuevo Te juro que les mato Vamos 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 a subir Vamos gente Vamos gente Vamos gente Y ahora me van a venir a mí tío Cabo en la leche Muy bien Vamos Joel por detrás ¿Cuántos son? Son dos Toma Sí señor chaval Sí señor Por fin salimos del colegio tío No hay nada aquí tío O sea Me he quedado con una ¿Eh? Solo con esas manos me he quedado Vaya tío Venga Sube Que quiero subir Oye ¿Me estás tomando el pelo o qué? Ahí Ostras tío Hemos salido del colegio No me lo creo No me lo creo Llevaré lo menos Dos horas grabando aquí Dos horas para el capítulo Que estáis viendo Por aquí Mierda Aquí había que correr Aquí había que correr Rápido Rápido Déjame Déjame subir Me dijeron una vez Que no jugase a este juego Vale Rápido Tengo que llegar antes que el tío Rápido Rápido Sube Sube Ay dios Nos hemos librado Vale Veré Qué hay por aquí Mira, mira Bill Bill No he sido el único que lo ha pensado Me han robado ¿Y cuál es el puto plan B? Deberías dar gracias de seguir vivo Ese era el plan A, B, C Y así todo el puto abecedario Es más Díle a tres que el trabajo No metas a hacerse en esto No tiene nada que ver Dios ¿Qué? ¿Acaso conoces a ese? Frank ¿Quién coño es Frank? Era mi socio Es el único idiota que se pondría una camisa así Tiene mordiscos Aquí Y Supongo que no querría convertirse en mí Sí Ya ves Que le den Mirad lo que tengo Aún le queda gaso Es mi batería Capullo de mierda Bájate Baja Vale Tranqui Está seca Pero Los bornes están bien Traduce Pues que empujamos Arrancamos Y el alternador Recarga la batería ¿Eso propones? Mira Querías un plan B No se me ocurre nada más ¿Qué piensas? Tú conduces Y te empujamos Vale Pues voy a encontrar Algunas cosillas por aquí Y cuando salgamos Bueno Bueno No, no, no Vamos a dejarlo aquí mismo O sea Voy a dejarlo aquí mismo Voy a guardar Y yo creo que Por hoy ya hemos tenido Suficiente Vosotros No sé Porque sea un capítulo De 20 minutitos 18 Pero yo estaba aquí Dos horas Ahí dale Que te pego Venga Repitiendo lo mismo Hablando O sea No os imaginéis Como estoy ahora Sudando con el calor Que hace aquí Eh Fatal Fatal La verdad que fatal Pero bueno Ya hemos pasado esa parte Que me Estaba muy preocupado De pasar esta parte Porque ya sabía Que iba a repetir Y repetir Con lo que bueno Ya la hemos pasado Y me quedo tranquilo Con lo que si os ha gustado Por favor Os pediría que votaseis Que compartáis ese vídeo Y nos vemos en una siguiente Adiós